Nos presentamos en la Defensoría del Pueblo, en la Unidad Especial de Patrimonio Histórico Cultural, cuyo responsable es Andrés Gallardo, para que interviniera a los efectos de intentar plantear que se detenga la construcción del Centro Cívico, habida cuenta de que esa franja en donde en realidad se inicia el Centro Cívico, es Patrimonio Cultural Histórico Nacional, desde 1999. El fallo, dice, de la jueza López Vergara, ordena al gobierno de la ciudad que impida dar inicio a cualquier construcción, emplazamiento preparatorio de obra o afectación de funcionamiento y uso actual de los inmuebles y jardines aledaños del Hospital Borda, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en los presentes actuados. Y el segundo punto, ordena al gobierno de la ciudad que en un plazo de un día hábil, un día hábil, dé notificación de la presente resolución a la firma, a la empresa, a fin de que se abstenga de ejecutar cualquier obra que pueda afectar el funcionamiento y o uso de los inmuebles y jardines aledaños del Hospital Borda. Es simplemente el debate entre un derecho y un negocio inmobiliario. Como fue la escuela Shopping en los años 90, me acuerdo que Carlos Grosso y Carlos Menem querían sacar en el barrio de Once una escuela para hacer en esa escuela un shopping. Entonces el debate que se daba era entre el derecho social a la educación y el negocio inmobiliario que según Carlos Grosso y Carlos Menem iba a realzar el barrio de Once. Aquí es exactamente lo mismo. Hay que nosotros, los que estamos aquí presentes, reivindicamos el derecho social a la salud mental, al hospital público, gratuito y solidario. Nos oponemos a cualquier sanción contra los trabajadores. Estamos recibiendo una fuerte persecución en talleres protegidos, en el Borda y en el Moyano hacia los trabajadores. Esto no forma parte de un proceso democrático, sino de una forma de hacer política que tiene más bien que ver con lo dictatorial. Cuando los trabajadores luchan y exigen sus derechos, deben ser respetados. Y por eso nos oponemos a cualquier descuento de salario que sufran los trabajadores y vamos a discutir en la Asamblea las medidas a seguir para que esto no se lleve a cabo. Sabemos que los hospitales de salud mental están tomados casi como depósitos. Es decir, no hay inversión, no hay nada, se los oculta. Y del Borda, donde se han podido recuperar muchísimos compañeros, donde inclusive existe una radio, donde se hacen actividades culturales, donde se hace un trabajo muy, muy, muy importante para los enfermos que están como pacientes ahí, que en general son pacientes pobres, muy pobres, de muy baja carencia, porque el que tiene plata tiene posibilidad de ir a un hospital privado. Eso ha sido abandonado y hoy quería ser usado como una nueva caja. Bueno, por suerte todavía nos queda la justicia, pero nuestra pretensión es que en la ciudad de Buenos Aires la política vuelva a estar al frente, al orden del día, y no que tengamos que resolverlo de esta manera. Que tanto que se solicita diálogo de parte de la ciudad, el diálogo tendrían que tenerlo con los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.